Me estoy volviendo loco, loco. Cada mañana aparece una locomotora. Solo ser respetuoso, no le den más vueltas, no tengo libros de instrucciones. Lo que dicen en la tele ya no me interesa y no me toquen los cojones. Que hay demasiadas colillas en el cenicero y si dice la gente que este mundo es un pañuelo, llama a tu puerta y nunca estás. Será la misera cordura. Y si me intentas coger te pido el vuelo y como de costumbre tu razón me importa un huevo. Vete a tu mundo virtual donde todo se masturba. Cojo un atajo por la calle lo olivo. Que no tengo ganas de andar por la rama. Me invaden rudos pensamientos, me cago en todo lo que pienso. Todos a tomar un poco de veneno. Solo queremos un poco de basura más. Más trapecitas que chocan contra el suelo. Yo me mantengo buscando mi agujero. Todos a tomar un poco de veneno. Todos queremos un poco de basura más. Alguien habla dentro de mí. Que dice que me ponga toda sola. Veneno es hambre, veneno es destrucción. ¡Qué despreciable nuestra generación! Veneno es hambre, veneno es destrucción. ¡Qué despreciable nuestra generación! Veneno es odio. Veneno es guerra. Veneno es muerte. Veneno es veneno. Veneno es veneno. Cada mañana parece una locomotora. Tengo la polla como al diablo a todas horas. Cada mañana parece una locomotora. ¡Estoy bebiendo loco! 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 ¡Estoy muy feliz con mi buitre de plama! Gracias por ver el video.